Es como el agua que se descubre En los pies Es el viento de verana una vez Como la sombra de montaña que vos ves Como el desierto y la historia que sabes Como el desierto y la historia que sabes Es como el barro que vos ves con tus niños Es como mi muerto de peleas tus saberes O quisiera alcanzar la luna vez O te sigue una luna O se quise en la luna Y con el pecho de la luz Y quisiera darse a la luz ¡Ale, abre, abre! ¡Oh! 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 Quizás un día volverá a mi promesa Disfrutarán como cuando recién sabes Cansarán la lástima de otra vez Si te sirviera a la lucha ¡Oh! 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 ¡Gracias!